Bueno, desde el municipio de Tenerfeño de los Silos ha terminado la primera semifinal femenina y ya tenemos la primera jugadora que mañana va a intentar hacerse con el título en el máster. Aquí tenemos a Inoa Tucha, la jugadora de Majadahonda, que nos va a comentar un poquito las impresiones después de este precioso partido. Antes que nada, Inoa, buenas tardes y felicidades. Gracias. Inoa, entraste en el máster casi, casi, casi de carambola y te has plantado en la final. ¿Cómo ha sido el partido? Pues la verdad que es duro porque Marina es de Madrid también y nos conocemos y hemos jugado un montón de veces y sabía que tenía que jugar bien y, bueno, constante sobre todo porque Marina es muy peleona y es difícil ganarla. Y bueno, más o menos lo he hecho bien y he conseguido sacar el partido. Inoa, Ángela Fita, María José Luque se enfrentarán ahora. ¿Alguna predicción para mañana? ¿A quién te gustaría enfrentarte? ¿Quién se te puede dar mejor para mañana? Pues no sabría decirte. Ángela es zurda igual que yo, así que es complicado porque igual que palos y estos para mí también es difícil. Y pues a Luque la conozco desde hace un montón de años y es muy difícil jugar con ella también. Así, bueno, cualquiera de las dos es un partido muy difícil mañana. Perfecto. A Inoa, muchísimas felicidades y suerte para mañana, para la final. Gracias.